¿Qué es la Facultad de Ciencias Sociales? ¿Qué es la Facultad? Había también otro núcleo en letras, había otro núcleo pero era como más pequeñito en matemáticas, entonces se logra, donde se logra negociar la instalación del programa, que eso se dijo es temporalmente, mientras logramos encontrar una ubicación mejor es en la Facultad de Psicología, porque Doña Simia era profesora, ella era decana pero también era profesora, de la Escuela de Psicología, es que así es como se van construyendo las cosas, entonces el primer año está adscrito a la Escuela de Psicología, entonces todo lo que era documentación del programa, todo estaba ahí en el decanato, lo tenía ahí, estaba, lo tenía Doña Simia y si mal no recuerdo creo que ella fue la primera coordinadora del programa, porque ella luego sale del decanato pero ya ahí queda. En realidad a medida que se va incorporando en la colectividad la problemática relacionada a los derechos de las mujeres y a las desigualdades de género, empieza el programa así como se va desarrollando, se va fortaleciendo su presencia y al principio es una presencia como muy poco sustento institucional, pero evidentemente el trabajo que realizaban las compañeras en ese momento era un trabajo que se empezó a hacer cada vez más visible, que empezó a crear más eco en otras mujeres y en algunos hombres que de verdad empezaron a tomar conciencia de que si era cierto que había grandes disparidades, grandes desigualdades. Fue la primera instancia dedicada exclusivamente a los estudios de género, en aquel momento muy importante en la vida universitaria, en la investigación del país. Ya no eran proyectos aislados de investigación o inquietudes de personas que querían ahondar un poco y profundizar, sino que la Universidad de Costa Rica se compromete institucionalmente a crear una instancia, un programa que articule los esfuerzos dispersos y eso fue lo importante en ese momento. En el espacio de la Universidad de Costa Rica había mujeres académicas ya haciendo investigación, aunque no tenían un centro ni un espacio desde la década de los años 70 y justamente todo este movimiento que se dio a partir de las Naciones Unidas, pero también del movimiento que se estaba dando en otros países, en Estados Unidos, en Europa, ya se estaban empezando a crear los primeros programas, empezaron a venir también académicas y activistas de otros países a Costa Rica y a Centroamérica. Centroamérica era una época complicada en ese momento, pero entonces empezaron también a venir a hacer estudios y todo esto sirvió para presionar a la Universidad de Costa Rica y el reclamo básicamente es un reclamo similar al que se hace ahora para nuevas cosas. Esta es una institución pionera, esta es una institución que en su estatuto orgánico planteó un compromiso con el bien común, esta es una institución que desde el tercer congreso universitario planteó la necesidad de acercarse a las comunidades, entonces la pregunta era ¿y dónde están las mujeres? ¿y qué pasa con las mujeres? ¿y por qué la universidad no tiene un programa específico que atienda no solo las necesidades de las mujeres, sino las demandas de investigación, de contar con datos, de contar con nuevas propuestas? Y de allí surge este primer intento que fue el PRIEG.